Para que te estima la buena mascota, la familia y la familia, siempre buscas la alimentación. Ahora, me recomiendo la marca PROPET, una marca que llega a la Corson con una comida excelente, una comida de balance, y tres sectores minerales y vitaminas de la comida mister. Además, no tiene soya, no tiene smart artificial, y el agua trae dos sortos diferentes de proteína. Y ayuda a bobachó para que su necesidad no sea stinky. Y no está únicamente el shape. Pero también vienen diferentes presentaciones si son cinco, si son dos pequeños y son cinco, si son adultos y si es popis. Además, también hay que absorberse su shampoo y su puro para el bobachó para limpiar el agua limpia y la duxa. La propia marca que llega a la Corson para cuidar la autocostina.